Al contar con una vialidad alterna que le dé salida al tráfico de la ciudad, la zona artesanal podría ser peatonal los fines de semana para mayor seguridad de los visitantes, planteó el alcalde Claudio Santoyo Cabello. El edil señaló que cada fin de semana la zona de artesanías es visitada por alrededor de 5.000 personas, por ello propone el cierre vial de la calle Ignacio Comunfort para hacerla peatonal al menos durante esos días. Esto nos va a dar la pauta para que podamos desviar el tráfico que pasa por la zona artesanal y ya platicando con los comerciantes de la zona artesanal, vamos a poner de acuerdo para ver en qué horarios o qué días pudiéramos hacerla peatonal, que seguramente es los fines de semana, cuando más clientela y más ambiente hay aquí en el municipio, en esta zona. ¿Esta calle es un hecho? La calle es un hecho, lo demás yo creo que no creo que hay inconveniente por los comerciantes, porque si hay más seguridad para los clientes y los compradores, pues es beneficio. El presidente explicó que este plan aún es un proyecto en el que se tiene que trabajar principalmente, hablándolo con los comerciantes y haciéndoles ver que es en beneficio de sus negocios y de la seguridad de sus clientes. De la misma manera, comentó que la calle Vasco de Quiroga, recién pavimentada, sería la que desfogue el tráfico de la zona de artesanías, la cual por ahora sería suficiente, pero se podría trabajar con la otra calle al costado de la vía del tren para mayor circulación. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.